Había intentado todo y no quedaba nada Tenía una enfermedad que su vida agobiaba Un lluvio de sangre que no se curaba Ella había gastado todo su dinero Buscando solución para el sufrimiento Hasta que, con yo hablar de Jesús Fue a buscarle y le rodeaba una multitud Y ella rastriándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien le ha tocado De mí salió virtud Alguien se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien le ha tocado De mí salió virtud Y ella botándose a sus pies Jesús le dijo, mujer Tú que te has amado Atrévete a tocar el borde del maestro Solo hay que tener fe y un corazón dispuesto A que, aún no viendo nada Tardos que han dicho que no tienes esperanza Para su enfermedad no han encontrado nada Solo Dios tiene la última palabra Atrévete a tocar el borde del maestro Atrévete a creerle como ella le creyó Alguien le ha tocado el borde del maestro Alguien le ha tocado Alguien le ha tocado y se ha restaurado Y hoy ha visto un lindo Alguien le ha tocado De mí salió virtud Que ella botándose a sus pies Jesús le dijo, mujer Tú vagó Dupe de acaná ¡Oh! Oh, 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 oh